Las icónicas salas de pollo de Buffalo en Nueva York se conocen en todo el mundo. Pero con tantas imitaciones de este plato, ¿cómo encontramos el original? Lo encuentran en Anchor Bar, donde esta comida predilecta de los Estados Unidos se inventó hace más de 50 años. Los propietarios originales dieron con la receta probando diferentes cosas para hacer un bocadillo nocturno, y esto pasó a ser una sensación al instante. Para una experiencia genuina de Buffalo, necesitan probar las mundialmente famosas salas de Anchor. Se embeben en la salsa original de las salas de Buffalo, y esto se sirve con el aderezo de queso azul de la casa. Golpea directo el paladar. Son alas originales. Tienen mucha competencia, pero estas son las mejores salas. Ya con oler la salsa icónica original, se nos hace agua la boca, y necesitamos esa salsa con vinagre ácido, pimienta de cayena y mantequilla espesa. Pero es la mezcla secreta de especias lo que hace que la receta de Anchor Bar no tenga comparación.